Buen día, senador presidente, honorable asamblea, la adopción del Estado mexicano del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es un proceso insoslayable en la política exterior de nuestro país. Es por ello que en el seno de las comisiones de gobernación, de relaciones exteriores, organismos internacionales, se convocó a diversos funcionarios del Gobierno de la República para conocer a detalle el proceso de negociación, así como los elementos de interés que el pacto conlleva. Lo hicimos en cumplimiento de la Facultad Constitucional del Senado de la República para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y previo a la aprobación de este instrumento internacional. Un tema indispensable en la agenda multilateral y por el que tenemos la obligación de fijar principios que motiven el entendimiento entre los países, siempre en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiados. garantizar la migración, la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de todas las personas es una tarea fundamental de los Estados, lo cual estamos obligados a implementar políticas migratorias planificadas y a fortalecer la cooperación internacional para lograrlo. En este contexto, como lo señaló la senadora Rojas, el 19 de septiembre del 2016, durante la primera cumbre de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados inmigrantes, de los cuales todos somos testigos, se adoptó de forma unánime por los 193 países que integra la Asamblea General de Naciones Unidas, la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. Misma que retoma los siguientes puntos. Primero, retoma los postulados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al reconocer las contribuciones de las personas migrantes y refugiadas a los países de destino. Segundo, compromete a los Estados a proteger los derechos de migrantes y refugiados sin importar su estatus, ya que son sujetos de derechos y libertades. Tercero, expresa que todos los movimientos tienen implicaciones sociales, políticos, económicos, humanitarias y de desarrollo. Y cuatro, compromete a los Estados, a los Estados miembros a desarrollar dos pactos. El primero, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Y segundo, el Pacto Mundial sobre Refugiados. En ese sentido, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular establece principios, compromisos y entendimiento entre los Estados miembros sobre la migración internacional en todas sus dimensiones. Una respuesta integral frente a los flujos migratorios cuando colocan el centro de las decisiones nacionales e internacionales a las personas migrantes como sujetos de derecho. Lo reitero, el estigma que tienen los migrantes se busca, a través del Pacto Mundial, eliminarlo y ponerlo en el centro de la política de cooperación internacional y de los Estados miembros en sus políticas al interior, reconociendo que son sujetos de derecho. Un marco para la cooperación internacional amplia respecto de los migrantes y la movilidad humana, puesto que aborda todos los aspectos de la migración internacional, comprometiendo a los Estados a proteger los derechos de migrantes y refugiados, sin importar su estatus, ya que son sujetos de derechos y libertades. De estas acciones temáticas realizadas en Ginebra, en Nueva York y en Viena, destaco las siguientes posturas, que son cuatro. Primero, la defensa de los derechos humanos de los migrantes, su inclusión social, la erradicación de todas las formas de discriminación. Xenofobia, por ejemplo. Segundo, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Tercero, la cooperación internacional y la gobernanza de la migración de tránsito. Y al regreso, cuatro, la protección y asistencia para migrantes y las víctimas de tráfico. Es importante señalar que dentro del proceso preparatorio se prevé y reitera la importancia de la participación de la sociedad civil, de instituciones académicas, sector privado, grupos de migrantes y refugiados, entre otros actores no gubernamentales, para la participación intergubernamental. En el Senado, tenemos el compromiso de abordar las causas de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, incluso intensificar las gestiones para prevenir las situaciones de crisis sobre la base de la diplomacia, así como promover una mayor coordinación de las actividades de asistencia humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz y protección de derechos humanos. Durante los días 29 y 30 del presente, se llevó a cabo estas jornadas de análisis con la finalidad de conocer los postulados de la negociación y los puntos centrales del proyecto de pacto mundial. De las jornadas realizadas en el seno de las comisiones, se destacó, primero, su contribución al desarrollo, a la economía del mundo, a la migración, que corresponde el 3% de la población mundial y contribuye al 7% del Producto Interno Bruto Mundial, lo que representa en recursos 7.4 trillones de dólares. De ese tamaño es la contribución de estos grupos de migrantes. Y México tiene el principal corredor migrante del mundo y contribuye con el 1% del PIB. Es por ello que en el Senado de la República estamos convencidos de que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y en derechos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.